Cali siempre ha sido reconocido por ser una ciudad muy deportiva. Bueno, resulta que estamos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali porque vamos a visitar un punto video digital que está ligado directamente con los deportes. ¡San! ¡San! Resulta que en el Estadio Pascual Guerrero como tal hay una biblioteca y en esa biblioteca hay un punto video digital del Ministerio TIC y es increíble. Desde que entras descalzo, el espacio está acomodado solo para ellos. Todos los juegos que tenemos son dirigidos al deporte y recreación. Estamos con Isaac y vamos a hacer una competencia de deportes virtuales. ¡Vale pues! ¿Qué dicen sus papás en que ustedes vengan aquí a jugar? Mamá dice que es muy importante porque puedo venir a aprender, para aprender, para leer cuentos, para jugar a los computadores. En una de estas salas estaban dando una clase de informática para adultos mayores. ¿Qué tal? Es un proyecto que se formó en la biblioteca. Sí, se llama Informa Espéritu de los 60. Los días viernes recibimos trajes de sistemas. Ya estamos en un segundo nivel, estamos viendo la parte de internet, es interesante. Nos reunimos un grupo de amigos, hacemos deporte, elaboramos cuentos, hacemos la parte teatral. Y en la parte de desarrollar cuentos, concursamos ya a nivel nacional. El grupo nuestro fue favorecido con tres menciones a nivel nacional. Es mostrar cómo los adultos pueden generar ese ambiente deportivo con la lectura y adicionándolo con la tecnología. Se les invita a todos y a todas a que vengan y conozcan este espacio, es la única biblioteca en Cali del deporte y la recreación. Y aprovechemos este magnífico espacio que es totalmente gratis. Yo creo que ya todos podemos ver la importancia que tiene esos puntos Vive Digital del Mintic para la sociedad. Yo pienso que las personas deben hacer uso de esas salas, de esos espacios y difundir la información. Yo creo que las personas deben hacer uso de esas salas, de esos espacios y difundir la información.